¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Huerta de Chloé. Hoy vamos a ver variedades de picantes, de ajís picantes o como le dicen de muchos otros lugares del mundo, chiles. Desde ya les aviso que en este vídeo hay muchos nombres en otro idioma, así que mi pronunciación seguramente va a estar errada muchas veces, me voy a equivocar muchas veces, hasta quizás en el nombre, no solo en la pronunciación, pero bueno, ustedes concéntrense en los chiles. Por empezar vamos a hablar por qué estos frutos pican. Pican porque tienen una sustancia en su interior, especialmente en las narraduras blancas que están sobre el cuerpo del fruto y en las semillas, que se llama Caxaicina. Y les tiro algunos datos de esta sustancia. Esta es su estructura molecular, cosa que a nadie le importa. Pero ahora sí, ahora vamos a los datos que sí les van a ser útiles. Primero, es una sustancia hidrofóbica, que no es que le tengas miedo al agua, sino que en química significa que rechaza el agua, y por lo tanto no es soluble en agua. Dije muchas veces agua. Bueno, así que si te pica la boca, tomar agua no sirve nada. Segundo, para sacarse de picor, la solución es tomar leche entera o algún alimento rico en grasas, ya que sí es soluble en grasas. Así que con esto la sacamos de la boca, pero la llevamos al estómago, cosa que te puede llegar a complicar porque el cuerpo no la logra absorber. Así que como entró, va a salir y eso implica que va a arder a la salida. Tercero, a muchos les gusta el picante a pesar del picor. Y no es que uno sea masoquista, sino que esta sustancia estimula en el cerebro la acción de endorfinas, que son unos neurotransmisores que generan sensación de placer. De ahí que a pesar de que nos arda, también nos guste. Y por último, a la piel en bajos niveles de picor no le hace nada. En altos niveles ya incluso puede ser anestésico. Y aún así, con bajos niveles de picor, con bajos niveles de la escala Scootville, que ahora lo vamos a ver, ni se te ocurra tocar la capsaicina y luego llevarte la mano a los ojos u otras partes del cuerpo que son sensibles al tacto porque la vas a pasar mal. Te lo aseguro. Y esta es la sustancia culpable que nos pique la boca cuando comemos uno de todos estos chiles que vamos a mencionar ahora. Y en realidad hay un montón. Yo voy a mencionar algunos nada más. Por ahí los más conocidos o los que más podemos llegar a encontrar como referentes de todo lo que se llama la escala Scootville. Scootville, no sé si lo pronuncio bien. Ahora mal lo voy a decir así. Scootville. ¿Y cómo establecía estos valores para esta escala de picor? Lo que hacía era comer una variedad y ingería, comía otra sustancia que podía neutralizar ese picor y iba anotando la cantidad de veces que necesitaba ingerir esta otra sustancia, este otro alimento para reducir a cero, para que desaparezca lo picante del chile que se había comido. Básicamente era eso. Bueno, vamos a ver entonces algunas de las variedades de chiles de la escala Scootville. La primera es el chile poblano, que tiene entre 1000 y 1500 SHU. Vamos a ponerle SHU porque es la medida de la escala Scootville. Es un picante muy común en la gastronomía mexicana. Es afrutado, carnoso y grande, con algunas ondulaciones. Viene de la ciudad de Puebla, de ahí el nombre de poblano. Tiene como tamaño aproximado, y obviamente que puede variar, pero como tamaño promedio tiene entre 12 de largo y 6 de ancho. Y cuando está fresco se le dice chile poblano y cuando está seco, cuando se lo come seco, se le dice chile ancho. Varía de verde a rojo, se puede comer de las dos formas, inmaduro y maduro. Y estas son las únicas variaciones que va a tener. A diferencia de otros chiles que ya vamos a ver que pueden tener otros colores. El chile poblano es verde o rojo. Vamos a seguir con el chile de Jalapeño, que tiene entre 3000 y 8000 SHU. Este es originario de la ciudad de Jalapa, México. Es carnoso, alargado. Tiene unos 10 centímetros de largo, con unos 3 de ancho, aproximado, insisto, de todos estos son valores promedio. Y se consume seco o fresco. Y cuando se consume seco, se le llama chile chiplote. Este es un nombre regional que tiene cuando se consume seco. Seguimos con el chile serrano. Tiene este nombre, porque también viene de México, de la ciudad de Puebla, en México. Tiene un sabor más cítrico, una piel tersa, es dulce, es jugoso. Estos chiles tienen la característica de que no se comen ni secos ni ahumados. Y se consume inmaduro. Se puede consumir fresco, se puede consumir, como decía, verde inmaduro. Se puede consumir también asado o cocido. Pero a este no se lo come inmaduro. Se lo come inmaduro. O sea, se lo come en estado verde, cuando está verde. Y tiene unos 5 centímetros de largo y uno de ancho. Es más bien finito. Este es un chile que tiene de valor, en la escala Scootville, entre 10.000 y 25.000. Aproximadamente. También estos valores, si ustedes los buscan en internet, pueden variar. Pero andan por ahí. Un poquito más, un poquito menos. Pero siempre andan dentro de ese rango. Vamos a uno que nos puede sonar a muchos, que es el chile tabasco. Es un chile que tiene 35.000 a 50.000 SHU. Y este chile es con el que se hace justamente la salsa tabasco. Una salsa que, si bien uno puede pensar que es originaria de México, no lo es. Esta salsa tan conocida, que como decía, proviene de estos chiles, del chile tabasco, la inventó, digamos, un estadounidense llamado Edmund MacLennie. Tenía unas plantaciones que heredó del suegro, creo que en Luisiana, creo que era ahí que tenía la plantación. Fue llamado para la guerra, la guerra de recesión. Se fue y cuando volvió, todas estas plantaciones, él le habían dado semillas de chile tabasco. Él las dejó, no le importó, se tuvo que ir a la guerra, ¿qué le iba a importar? Y cuando volvió, la encontró llena. Entonces hizo una salsa con estos chiles. Y como era muy picante, tenía unas botellitas muy chiquitas, en las cuales puso la salsa. Y le puso este pico dosificador que liberaba pequeñas gotitas, justamente por la intensidad del picante que tiene la salsa tabasco. Y así ya quedó para la historia y hoy por hoy conocemos, digamos, prácticamente el envase original. Con la botellita chiquita y con ese pico dosificador que, bueno, es muy oportuno porque una vez a mí se me salió, no me acuerdo, un taco estaba comiendo, era un taco, y dije, era un regalo de un amigo. La salsa tabasco la trajo desde México. Dije, no, esto me encanta, que a mí me encanta el picante. Y dije, no, no, esto me lo como así, me lo aguanto, lo voy a desperdiciar, toda esta salsa que se cayó. Y, bueno, me salía, sentía como en los dibujitos que me salía humo por los oídos. Bueno, así me sentía. Pasamos al siguiente, entonces. Me estoy salteando algunos conocidos, por ejemplo, el chile Thai, pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que es el chile habanero. El habanero puede tener de 2 a 6 centímetros de largo. No son muy grandes, son más bien anchitos. Anchitos, son, digamos, tienen un cuerpo más ancho que los anteriores que estuve mencionando. Fue hasta el 2007 el chile más picante del mundo. La planta puede ser una planta alta, puede llegar a medir hasta 2,5 metros de altura. Y se come verde y también en su estado maduro, que puede ser rojo, pero hay muchos más colores. Uno de los más comunes también, por lo menos comercialmente, es el amarillo, pero también lo vas a encontrar en rojo, en negro. Hay varios colores en el estadio maduro de la fruta de este ají, de este ají picante. Y el habanero en las calas Cudville anda entre los 100.000 y los 300.000 SHU. Se cree que se le dice habanero por 3 motivos. El primero es porque dicen que se acompaña bien con habas. El segundo es porque dicen que llegó a Yucatán desde La Habana, Cuba. Y el tercero es porque supuestamente el habanero es una formación de sabanero, porque proviene de la sabana de Yucatán. Vamos con los últimos, que son, digamos, los más potentes. Son los, digamos, señores picantes. El siguiente es el chile fantasma. El primero en llegar a un millón de SHU. El primero en llegar al millón en la escala de Cudville. Este es de un pueblo llamado Assam, en la India. Su nombre en indio es Bhut Holokya. ¿Qué Bhut? Significa fantasma en indio. ¿Y por qué le dicen fantasma? Bueno, supuestamente le dicen fantasma porque cuando lo comes te lloran tanto los ojos que ves todo nublado, ves todo borroso, como si fueran, como si las personas fueran fantasmas. Así que parece, se dice que el nombre viene por eso mismo. Otra versión parecida dice que el nombre viene porque los que lo comieron perdieron el conocimiento y parecía que respiraban fuego y que el alma les abandonaba el cuerpo, convirtiéndose en fantasma. El siguiente es el trinidad escorpión, que es un chile redondito con un cuerpo arrugado y que tiene como una colita, como si fuera el aguijón de un escorpión. Por eso se llama trinidad escorpión. Lo inventó Butch Taylor de Carolina del Sur y desplazó como el ají más picante del mundo en el libro de Récord Guinness al ají fantasma, al Butch Holokia. Se dice que para los preparados que se hacen con estos chiles, se tienen que usar guantes y máscaras porque los gases tóxicos que emiten y el picor puede llegar incluso hasta dejar con ceguera temporal a una persona y ni hablar si lo respirás. Este año pensé en plantarlo. Al final no lo voy a sembrar, no lo voy a cultivar porque soy el único de la familia que le gustan los picantes y encima si como, puedo comer muy poco porque mi estómago no lo toleraría, así que es una pena. Pero antes de seguir con los últimos dos, les aviso que si puedo conseguir alguna de estas variedades, para fin de la temporada primavera-verano voy a hacer una cata de estos picantes a ver qué tan picantes son. Como hice ya con el alcaucil el año pasado y después hice con el chilton, hice con el kiwano y creo que hice con otra cosa. Ah, los tomates, con los tomates comerciales, con los tomates orgánicos que si no lo viste el video y te interesa te lo dejo acá arriba. Bueno, también lo vamos a hacer con los chiles picantes. Y con todas estas cartas que vamos haciendo de la comida a la huerta, ya me puedo ir declarando el primer foodie de comida orgánica de habla hispana. Y bueno, ahora vamos con los últimos dos, el que actualmente lidera el puesto número uno en el libro de récord Guinness como el chile más picante y uno que le está peleando ahí, que todavía no se oficializó, pero le está peleando. Y el siguiente es el Carolina Ripper con 2.200.000 SHU. Este lo creó una empresa que se llama Piper Boop, la Piper Boop, Piper Company. Si lo dije bien, tantas habré dicho mal hasta ahora que si dije mal esta ya está, ya fue. Bueno, lo creó esta empresa y es una mezcla de el habanero con el chile fantasma. Es como un híbrido de los dos, una especie de Pokémon súper picante. Bueno, algo así. Igual los Pokémon no son híbridos, no importa. Y este, hasta hoy por hoy, es el chile más picante en el mundo. O sea, es el que si te lo pones en la boca no salís vivo prácticamente. Bueno, este igual se sabe que se utiliza en algunas recetas, pero se advierte siempre en los locales gastronómicos cuando uno pide algún plato con esta receta. Se advierte de que ese es el chile más picante del mundo. Y hasta en algunos lugares te hacen probar la puntita del chile o una gotita bien chiquita para que evalúes si vas a poder soportarlo en un plato, como condimento de un plato. Y el que le sigue es el Dragon Breed, que sería como el, o sea, no sería. La traducción es Aliento del Dragón, que no está disponible gastronómicamente, no por el momento. Pero está clarísimo que en cuanto se oficialice va a ser el ají más picante del mundo. Aunque no está disponible gastronómicamente porque es tan picante que dicen que puede generar, a algunas personas le puede generar un shock anafiláctico y producirle la muerte. Básicamente le puede dar una alergia importante a una persona, por más que no sea alérgico, bueno, le puede generar una reacción alérgica a alguna persona y hasta la puede matar. Así que gastronómicamente todavía no está disponible. Pero con esos 2.500.000 en la escala de Scootville, lo que sí se está investigando también de utilizarlo como anestésico, como reemplazo de algunos anestésicos para algunas personas que son alérgicas a esos anestésicos convencionales que están actualmente en la medicina. Pero esto también es una investigación, no es algo que está oficial ni que se está empleando todavía. Se está investigando. Bueno, como siempre me preguntan por semillas, en esta ocasión voy a mostrarles que todo esto que estamos viendo acá se puede conseguir. Así que vamos a buscar Chile Poblano en Mercado Libre. Bueno, hay variedades, más o menos todos andan en 390 pesos. Acá tenemos entonces semillas de Chile Poblano para quien quiera averiguar y ahora vamos a ver de los siguientes chiles, a ver si hay. Conseguí pimientos, chile serrano picante. Si hay en busca semillas de chile serrano, acá hay en Mercado Libre. Aclaro que estoy agarrando el primero que me aparece, no tengo ningún acuerdo con los vendedores ni nada. Todo esto es para mostrarles a ustedes que todo esto que estamos viendo en el video lo pueden conseguir en Mercado Libre. No hay ningún negocio detrás de estas publicaciones que estoy mostrando con los proveedores. No sacamos ni un peso de esto. Entonces, como esto lo hacemos todos para acercarles a ustedes información, si quieren los invitamos a pasarse por nuestra página de Cafecitos en cafecitos.app y a los que donen como agradecimiento, más allá de nuestro agradecimiento ya de por sí para ayudarnos a mejorar el canal, bueno, le haremos una infografía de alguna de las hortalizas que cosechamos en algún momento en la huerta o que cultivamos. O también puede ser de ninguna nueva para ir haciendo una base de datos de consulta y así va quedando bonito. Miren que bien que me va quedando la página y la comparto con ustedes. Este es chile valero de la huerta orgánica. Insisto, no tenemos ningún arreglo con ellos, pero estos son nuestros proveedores de siempre. Siempre que tenemos que comprar algo nuevo, a donde vamos, a la huerta orgánica, porque sabemos que siempre tienen buenas semillas. Así que es recomendado a Donorem, insisto, una recomendación a Donorem. Y además estas fotos son de ellos, eh. Miren, y tienen otras variedades como chile de árbol, ají jamaicano, corona de no sé qué, bueno, no sé, Peter Pieper. Tiene varios, tiene un montón más. Ají tenida escorpio. Buenísimo, 559 pesos actualmente. Y para el Carolina Reaper les quiero mostrar esta página de locos por el picante que buscando y averiguando sobre chiles y semillas me crucé y está muy buena. Si quieren darse una vuelta, tienen un catálogo, donde tienen semillas. Y lo bueno que tienen algunas semillas que están muy buenas porque son variedades de lo que estamos viendo. Acá vamos a comprar salsas y semillas. A ver, en semillas, vamos a un nivel 5 más. A ver qué tiene. Está buscando el Carolina Reaper, a ver si está. Y acá está, el Carolina Reaper Black. Y bueno, también tiene acá el Trinidad, el Carolina Reaper El Común. Pueden conseguirlo, tenerlo en su huerta y morir en el intento, ¿no? Y para no quedarnos solamente en un montón de imágenes de chiles picantes y valores de la escala de Scootville, les traigo algo más. Bueno, acá estoy en el Doodle de Scootville y bueno, vamos a jugar. En el 2016 lo hicieron, ya hace unos años. Y acá tenemos al farmacéutico Scootville, que cumple estos 151 años, desde que probaba todo de forma, con el método organoeléctrico, que es básicamente probar catando con la lengua, digamos, y con la nariz y todo eso. Probar con los sentidos. Hoy esto se hace con cromatógrafos. Pero bueno, dejémonos de palabras raras y vamos a jugar. Ahí está, empieza con un morrón. Un morrón. No te vas a poner un helado por un morrón, eso es de puro vicio. Vamos a ver, a ver. Tiene 0 unidades Scootville. Scootville. Ahí está, me dice que tengo que pegarlo al centro. Bien, y ahí hago un tiro directo. Bien, esto es el tutorial. Transpira porque me hace un morrón, dale. Bueno, a ver, eso es un jalapeño. Un poblano. Un jalapeño. Bien, este va un poco más rápido, pero podemos. Ahí está. Ahí está. Oh, como el derré. Que feo, podría haberlo dicho mejor. Ahí está. Bueno, ya está. Con dos tiros. Con dos tiros lo bajé. Ahí se comió el... ¿Qué es un... Un tabasco? No, un cayena. Pimiento de cayena. La guayana francesa. Ahí está. Son tres. Vienen patotas. Uh, casi al centro, eh. Eh, bien. Vamos, una más. Bien. Listo. Los derroté. Aguante el heladito. Tres tiros tiene, ¿no? Tres sabores. El de frutilla es como el... El top. Bueno, en realidad es el último. Esto es un Nag Horoquia. El Ghost Peeper. Es pesado, eh. Uy, qué feo. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Vamos, concéntrate. Bien, al centro. Oh, bien. Ahí está. Derroté el fantasma. Vamos, este es el Carolina Reaper. O el Trinidad Scorpion. Tenía como un puntito. Son bastante parecidos igual. Ahí está. El Trinidad Moruga Scorpion. Vamos a ver si derrotamos a este. Oh, este es heavy. Este es difícil, eh. Ah, decimos por tiempo. Le pon el amarillito y... Ahí está. Ah, uy, vamos, vamos. ¿Qué podemos, vamos, qué podemos? Bien. Bien. Campeón del... Del Doodle de Scootbin. Bien. Hay más picante. ¿No hay más? ¿Gané? Soy más picante. Bien, comí todos los picantes. Esto lo yace en la vida real y termina internado. Bueno. Espero que les gusten. Jueguenlo. Que es entretenido para jugar una vez. A ver a dónde llegan y me cuentan en los comentarios como ya les digo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ojalá consiga, aunque sea, un fruto de algunos de estos ají picantes. Y yo y mi estómago, que bueno, básicamente somos lo mismo. Nos vamos a sacrificar por ustedes para hacer una cata de estos chiles. Como ya hicimos cata de un montón de otras cosas. Como no podría ser la clásica cata de chiles. Y bueno, de momento eso es todo. Como decía, si les gustó denle un like, comenten. Y si les gustó el video y no están suscritos a La Huerta de Chloe, les invitamos a suscribirse. Nos vemos próximamente y de momento hasta luego.